Mi amor, llegué. Ay, Dios mío, mi amor, llegó mi esposo, escóndete. ¿Y dónde me voy a esconder? Debajo de la mesa, debajo de la mesa. Mi amor, acá estoy. Mi amor, pero ¿qué buscas aquí hoy? Si me dijiste que ibas a durar una semana más trabajando. Sí, mi amor, yo sé que te dije eso, pero yo cambié de turno con un compañero para venir para acá para durar más tiempo contigo. Sí, mi amor, pero no me dijiste nada y yo ni siquiera he mandado a la trabajadora a cocinar nada porque es demasiado temprano. No, mi amor, no te preocupes por eso, que yo como lo que sea, no te preocupes. Bueno, mi amor, entonces ve y bañate y cámbiate y ponte cómodo, mi amor, porque aquí hace bastante calor. Sí, mi amor, déjame quitarme esta ropa. Sí. Guau, Dios mío. La verdad es que Gerard no se merece nada de lo que le están haciendo. tan trabajador que él es y tan mala mujer que él tiene. Que sí, amigo, casi me encuentro el marido en la casa. Acabó de llegar y yo estaba justamente con ella. Ay, Dios mío, bro, pero no relajes, cosas así, ¿no? ¿Y tú no sabías que él venía hoy? Yo no sabía que él venía porque ella me había dicho que él iba a durar una semana más trabajando y mira, llegó de imprevisto. Ay, Freilin, ¿qué tú hiciste entonces? Porque seguro lo encontró él. ¿Qué voy a hacer? ¿Esconderme debajo de la mesa? Tuve que esconderme mientras ellos dos estaban hablando. Freilin, yo te voy a decir algo a ti. Lo que tú estás haciendo está muy mal, Freilin. Porque tú te imaginas si ese hombre te hubiese encontrado debajo de esa mesa un hombre casi militar. Nadie es más hombre que nadie. Lo que tú estás haciendo está mal, metiéndote a la casa de esa mujer. Amigo, yo tenía mucho que no pasaba un susto tan grande como el que yo acabo de pasar. Bueno, bro, yo no te aconsejo a ti. Mira, ¿métete a la casa de ese militar? No, pero eso es lo último tuyo. Yo sé que tú siempre has tenido todas tus mujeres y todo, pero ahora a ti te gustan las mujeres casadas. Sí, amigo, pero yo te voy a decir algo. Eso yo no se lo recomiendo a nadie porque el susto que yo pasé y la nostalgia debajo de esa mesa, ¿tú te imaginas que ese hombre me hubiese encontrado ahí? ¿Un hombre armado? Bueno, mira, como tú estás todo nervioso todavía, Freilin. Ay, Dios mío. Y si a jolai nunca se dé cuenta y nunca te encuentre a ti en esa casa. Pero bueno, amigo, ya vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Sí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Carla. Señor Diera, le tengo ya su comida preparada ahí en el comedor. Un cencochito que le hice como a usted le gusta. Ay, Carla, gracias. Usted, como siempre, tan eficiente en la cocina, que nunca falta nada. Sí, usted siempre tan buena gente y trabajador. Usted no se merece que nunca a nadie le haga ningún tipo de daño. ¿Pero por qué usted me dice eso, Carla? ¿A qué viene eso? No, Gerald, solamente me sale decírselo así. Me salió. Ah, ok. Porque si usted tiene alguna duda o decirme algo, usted me lo dice sin ningún problema. Claro que sí. Pero, ¿y usted aquí en esta fecha? Usted siempre trabaja para esta fecha. ¿Qué pasó? Ah, sí. Lo que pasa es que hice un intercambio ya en el trabajo de horario. Entonces, vine para acá en esta fecha. Yo sé que no me esperaban aquí, pero quise estar aquí. Nadie lo esperaba. Sí, porque yo sé que mi esposa nunca me espera esta fecha, pero quise venir para pasar más tiempo con ella, ya que yo paro trabajando por ahí simplemente con ella en la mente, pensando en el amor de mi vida. Usted sabe mucho que yo la amo a ella. Ay, sí. Bastante que usted ama a esa mujer. Sí, sí. Lastimosamente. Y entonces, usted sabe que para que tenga más compañía aquí, porque ella sola aquí. ¿Sola? Ay, si usted supiera, Jera. ¿Pero cómo así? ¿Qué usted insinúa? No, no, no. Nada, está bien. Pase a comer, que se le va a enfriar la comida. Está bien. Sí. Mi amor, pero que ¿cuándo es que ese hombre se va de la casa? Porque dime tú, yo tengo todos estos días loco por querer estar contigo. Mi amor, es que yo no sé. Además, tú sabes que yo no le puedo preguntar porque ¿de dónde me va a salir a mí preguntarle a Jera cuándo se va de la casa? Saliendo tú que Jera es mi esposo. No, yo te entiendo, mi amor, pero mira, el chat que tú tienes conmigo en la conversación trata de eliminarla y todo eso porque tú te imaginas que ese hombre descubra que tú y yo estamos nada más con el tremendo susto que yo pasé ahí cuando ese hombre llegó. Mira tú, ¿por qué no te imaginas? Mi Jera no le pone ni siquiera atención a mi teléfono. ¿Cómo tú crees que yo voy a estar con mi teléfono? Tú sabes que yo siempre ando con mi teléfono arriba. Nunca lo dejo así. Además, tirándole con atención a ese teléfono. Él no se ha dado cuenta por tan bueno que él es. Por eso él no se ha dado cuenta. Pero realmente si hubiese sido otro tipo de persona, una persona celosa y todo eso, yo creo que ya él hubiese descubierto lo de nosotros porque lo tuyo y lo mío es obvio. Eso sí es verdad porque ese hombre se pone, además que él no es tan agresivo, no podemos preocupar por eso. Pero dime tú, hay que tener cuidado. Yo lo que espero es que a Gerard nadie le vaya con el chisme. No, la sirvienta la tengo que, mira, ay, Dios mío. No, pero lo que yo he podido notar de la sirvienta es una persona callada. La sirvienta a mí no me preocupa. A mí lo que me molestan y me preocupan un poco son los vecinos que tú tienes al frente de tu casa. No te preocupes a los vecinos. Vamos a preocuparnos más por la sirvienta porque a pesar, tú sabes, que las personas a pesar de ser calladas siempre tienen algo y tiran algo por abajo. Pero no te preocupes si voy a ir para la casa porque no sospeche nada porque yo les dije que iba a comprar agua del colmato y mira ahora lo que nosotros estábamos. Bueno, está bien, mi amor. Hablamos más tarde. Está bien. Mire, señora, el agua que me pidió. Muchas gracias. Señorita Carla, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha visto algo raro aquí en esta casa? No, yo he visto lo mismo que todo el mundo ha visto. El problema aquí no es que me preocupe todo el mundo. A mí la que me preocupa es que no haya visto nada ni abra la boca es usted. A mí todo lo que esté después de la acera de mi casa hacia afuera no me interesa. Ahora, la que me interesa es usted. No se preocupe, señorita, que yo no tengo nada que decir de lo que ha pasado aquí. Yo espero que no haya que hablar dos veces con usted y que de su boca absolutamente no salga nada porque si no usted sabe verdad. Ok, señorita. Gracias. No necesita más nada. No, mi amor, gracias. Ya sabe que se habla la saco de aquí. Mi amor, ¿tú realmente me amas? Claro, mi amor, que te amo y esa pregunta, o sea, si no te amara no estuviera ni siquiera contigo. Lo que pasa es... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te han contado algo? O sea, ¿te han contado algo de mí? No, mi amor, nada. Simplemente es una pregunta. Mi amor, pero como aún siendo una pregunta te estoy notando como un poco inquieto. Si tú quieres decirme algo que esté pasando, que te hayan dicho, por favor, cuéntamelo. No, mi amor, como te dije, no pasa nada. Simplemente te quise hacer esa pregunta. Bueno, mi amor, te entiendo. Sí. Gerald está rarísimo. Carla, ya me voy, ya usted sabe, cuida muy bien de mi esposa. Ya se va, Gerald. Sí. Gerald, yo no puedo permitir que usted se vaya sin antes usted saber lo que está pasando en esta casa. Pero, ¿cómo así? ¿Qué está pasando aquí, Carla? Mire, Gerald, lo único que le puedo decir es que haga de cuenta que usted se va, pero realmente no se vaya. Devuélvase. Pero, ¿qué usted me quiere decir? Dígame, vaya directo al grano. No le puedo decir más nada. Dígale a su esposa que usted se va y al rato, o no sé, a las par de horas, regrese para que se pueda dar cuenta de lo que está pasando. Es lo único que le puedo decir. Pero es que eso está raro, algo misterioso. ¿Qué sucede aquí en casa? ¡Descúbrelo! ¡Haga lo que le estoy diciendo! Bueno, está bien, Carla. Yo voy a confiar en usted y voy a hacer lo que usted me diga. Está bien, Gerald. Valle por ahí con Dios. Ay, Dios mío. Bueno, mi amor, lo mejor que pasó fue que tu esposo se haya ido de aquí de la casa. Ahora tenemos la casa sola, mi amor. ¿Quién sabe por qué tiempo que él dure trabajando? Así mismo es, mi amor. Yo estaba loco con la cebaya. Pero nada, mi amor, ahora que vamos a aprovechar todo el tiempo juntos porque ese idiota de tu esposa no ve más allá de sus narices que no se da cuenta de la clase de mujer que tiene. Pero yo me aprovecho de eso, mami. Así era que yo te quería encontrar. Mi amor, ¿y tú no te fuiste a trabajar? No, mi amor. Yo nunca me fui a trabajar y gracias a la empleada de esta casa que me abrió los ojos y me dijo que hágala creer que me iba y que volviera. Y mira, mira cómo tú tuviste todo este tiempo viéndome la cara a mí de un idiota. Yo trabajando y dándote lo mejor y mira cómo tú me pagas. Y usted, usted es un poco hombre porque cómo usted puede meterse a la casa de una mujer casada habiendo tantos lugares en donde ir. Márchese de mi casa y dele gracias a Dios que usted está tratando con una persona pasiva como yo que no voy a fracasar con usted. Sí, yo me voy de aquí. Se marcha, por favor. Y tú, Katherine, wow, Dios mío, tú eres una cínica. ¿Cómo tú fuiste capaz de hacerme eso? Sabiendo muy bien tanto lo que yo te amo a ti y mira cómo me pagas. Mi amor. Yo trabajando para darte la mejor vida y tú me pagas de esta manera con un hombre aquí en mi casa mientras yo no estaba aquí. Mi amor, yo también te amo y tú lo sabes. Es que tú tanto tiempo ausente me hiciste que yo cometiera un gravísimo error, mi amor, por favor, perdóname. Yo no te voy a perdonar nada porque tú debiste pensar las cosas antes de hacerlas y eso es típico de las mujeres que quieren venir a reflexionar después que cometen el error. Pero ¿sabes qué? Me has abierto los ojos y ya yo no te quiero más aquí en mi vida. Así que por favor, tú coges las pocas cosas que tienes porque yo te lo di todo y te largas de mi casa porque no te quiero volver a ver en mi vida y mucho menos por aquí y lo siento demasiado porque en realidad yo te amaba y me duele pero ya yo no te quiero conmigo. Te marchas por favor que yo no voy a fracasar contigo. Mi amor, perdóname. Tienes 20 minutos para que recojas tus cosas y te largas de mi casa. Dios mío, ¿qué hice? Perdí un verdadero hombre. Perdí un verdadero hombre.